suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos la porta destroza la caverna con una brutal noticia que acaba de anunciar después de la presentación de balde pero antes vamos con la tremenda entrevista que dio Joao Cancelo hoy a un famoso medio culé vamos a por ello pues bien Cancelo comentó el City es ahora el mejor equipo del mundo pero si te llama al Barça tienes que venir el lateral portugués está feliz por cómo está siendo sus inicios en el club azulgrana y sólo piensa en rendir para poder alargar su estancia en el Barcelona más allá del 30 de junio cuando acaba su cesión Joao Cancelo de 29 años renunció a estar en el Manchester City vigente campeón de la Champions League y que consumó el triplete en Inglaterra para cumplir su sueño de niño de jugar en el Barça pese a tener que renunciar a parte de su salario por vestir de azulgrana el lateral portugués no dudo ni un instante cuando se le presentó la oportunidad de fichar por el Barça ni que fuera en condición de cedido el City es ahora el mejor equipo del mundo pero si te llama al Barça tienes que venir afirmó Joao Cancelo apenas lleva tres semanas en el Barça y parece que lleve toda la vida ¿qué explicación hay a esto? Cancelo contestó mi familia todos mis amigos saben que yo deseaba jugar aquí hace mucho es un club que siempre me ilusionó porque mis ídolos jugaron aquí ahora quiero mostrar a la gente el jugador que soy últimamente no he tenido rendimiento que quería y quiero dar mi mejor versión para ayudar para ayudar a este club a volver a estar donde se merece Xavi ya lo quería para enero y no se pudo dar porque Cancelo respondió esa conversación fue un poco confusa no sé si es verdad si el Barça me quiso en enero porque no me llegó se fijaos en la sinceridad de este chaval a mí me está alucinando los sinceros que son no solamente Joao Félix sino también yo cancelo pero bueno el Barcelona es un club en el que siempre he querido estar es el club de mis sueños después de haber jugado en mi equipo de niño era el Benfica estoy muy feliz de estar aquí estos tres partidos los he disfrutado mucho tengo compañeros que me están ayudando a adaptarme lo más rápido posible que es muy importante juego con grandes futbolistas que eso también me lo hace todo muy fácil viene de Manchester City un club que lo ganó todo la temporada pasada y en cambio usted sólo quería Barça Barça o Barça de entrada parece arriesgado no yo cancelo respondió si es arriesgado pero mi vida siempre ha sido un riesgo a mí siempre me gusta arriesgar en mi vida social también soy así al City le tengo que agradecer a todos hasta ahora vivía ahí los mejores momentos de mi carrera tuve la oportunidad de estar en el once de la FIFA del año pasado para que para mí era otro sueño sueño y eso es gracias a mis compañeros del City al entrenador Pep Guardiola o sea la gente que dice que no se lleva bien con Pep Guardiola es otro bulo más a su staff que son que son un grupo muy bueno muy unido y eso se ve porque para mí son el mejor equipo del mundo y venir aquí era un riesgo sí pero es el Barcelona y cuando te llega la oportunidad del Barça tienes que venir acaba de empezar su etapa en el Barça pero pero que en principio tiene fecha de caducidad hasta el 30 de junio no sé si es inevitable ya que está pensando en lo que pasará en su futuro y si depende de usted que estaría dispuesto a hacer para seguir aquí yo cancelo respondió primero quiero rendir aquí no es no es por estos dos partidos que todo el equipo lo hizo bien con dos victorias que convencimos lo que quiero es rendir y al final hablar primero rendir ganar títulos con este club ser un jugador importante en el equipo y al final hablar de quedarme o no dependerá del club de lo que de lo que rendí al final te miden por el rendimiento si no rindes no te quedas si rindes te van a querer así que quiero rendir trabajar y disfrutar de este club así es señor cancelo estoy totalmente de acuerdo contigo atentos a esta pregunta con qué se daría por satisfecho cancelo al final de temporada y cancelo respondió buf quiero ser ambicioso pero no tanto ir partido a partido sueño con ganar la liga que ya la gané en todos los países que estuve en europa menos en españa recordemos que cuando jugaba de balancía pues no ganó la liga también tengo mucha ilusión en la champions pienso que con este equipo es posible pero quiero ir paso a paso porque el fútbol es un deporte muy extraño porque hay veces que estás bien y luego pierdes el partido pero tengo mucha ilusión de ganar títulos con este club y la última pregunta y una de las más importantes cómo definiría a su compatriota joao félix joao cancelo respondió joao félix es un talento natural creo que jugadores así no salen mucho principalmente en portugal es un talento apurir creo que está en el club correcto para llegar a esa ambición donde 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 él quiere llegar es uno más para ayudarnos tiene la misma ambición que yo que es ganar títulos y ayudar al equipo a lo más alto posible y ahora vamos al temazo principal pues bien nuestro gran precisar la porta en el acto de presentación hoy de renovación de balde hasta el 2028 pues como no agradeció al jugador por rechazar ofertas astronómicas de clubs como el Manchester City también el gran trabajo del nuevo director deportivo DECO por cerrar esta gran renovación también agradeció como no a su representante Jorge Méndez de velar no solamente por el interés de su jugador sino también por el interés de nuestro club el fútbol club Barcelona añadió también en que el cuerpo técnico era el más interesado en que se cerrara esta gran renovación y aprovechó también el acto para meter un zasca tremendo a la caverna insinuando claramente que a pesar de los ataques y la mierda que han metido pues el Barça actualmente tiene mucho mejor plantilla que la de Real Madrid y después de finalizar el acto de presentación de balde nuestro presi confirmó una brutal noticia que nuestro querido Barcelona ya está casi recuperado económicamente y que esta gran plantilla que tenemos aparte de que va a optar a ganar muchos títulos va a generar muchos ingresos para el club esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos